Hola, buenas noches mis hermanas, mis hermanos, aquí estamos, vamos a ver para dónde vamos hoy, para dónde vamos a ir hoy, que es lo que nuestro Padre nos tiene preparado esta noche, esta madrugada, allá en España, ¿qué será lo que nos tiene preparado? A ver, vamos a tratar de sentir qué nos podría llegar a tener preparado nuestro Padre, vamos a sentirlo eso, vamos a de entrada, vamos a tratar de ir a nuestro corazón, ¿qué puede ser lo que nuestro Padre nos tiene preparado ahora? ¿Y qué puede ser lo que nos tiene preparado ahora? ¿Y qué podría ser lo que nos tiene preparado ahora? Y esto es en el ahora y en el ahora, ¿no? En el ahora, ¿qué es lo que mi Padre tiene para mí? ¿Cuál es el regalo de Dios para mí ahora? ¿Qué podría ser? A ver, vamos a sentir juntos, vamos a respirar, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, abrirnos a sentir, ¿no? Permitir, recordar el poder, ¿no? La la llave maestra que es el permiso, esa acción de mi mente de permitirme, ¿no? Permitir, a ver, me voy a permitir juntos, ¿no? Juntos nos permitimos sentir qué podría ser, sin hacer volar demasiado nuestra imaginación, ¿no? Sino en sentarnos y sentirnos, ¿qué puede ser que mi Padre tenga preparado para mí en este momento? Y lo sentimos juntos, ¿qué puede ser? Y ver, ¿no? Ver como todo se cae, como todo lo demás se cae, no todo se cae, todo lo demás se cae, todo lo demás se cae cuando puedo reconocer, puedo ver, puedo sentir qué es lo que mi Padre tiene reservado para mí, cuál es la sorpresa y cuál es la sorpresa ahora, ¿no? ¿Qué podría ser? A ver, voy a sentirlo, vamos a sentirlo juntos, ¿cuál es el regalo que tengo que abrir ahora? ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo de nuestro Padre? ¿Cuál puede ser el regalo de mi fuente? Si Dios es solo amor, ¿cuál podría ser el regalo? ¿Cuál podría ser la invitación que nos está haciendo ahora? y me gustaría que veamos así, iba a decir muy por arriba, pero sí, muy por arriba, pero a la vez en profundidad, las últimas lecciones, ¿no? de poder ver juntos cuál es el impacto, ¿no? ¿Cuál es el efecto, el impacto que tiene el que practiquemos estas afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, la paz de Dios refulge en mí ahora, la paz de Dios, ¿será eso lo que tenía preparado el Padre para esta noche para nosotros? La paz, su paz, la paz de Dios refulge en mí ahora. Tratemos de sentir, ¿no? Cuando yo me hago consciente y acepto, ¿no? Acepto este regalo, acepto, a ver qué es lo que Dios quiere de mí, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué quiere Dios de mí? Que acepte este regalo, su paz. Eso es lo que tiene preparado para mí ahora, paz. ¿Y qué tiene preparado para más adelante? En el tiempo, ¿no? Paz, porque bueno, estamos transitando el espacio y el tiempo. Paz, la paz de Dios refulge en mí ahora. Y cuando yo practico esta lección, cuando yo la hago mía, ¿no? Cuando la internalizo, cuando realmente asumo y acepto este regalo, esto es lo que Dios quiere para mí, esta es la voluntad de Dios para mí. La estoy compartiendo con todos. Esto no es solamente para mí, ¿no? Porque somos una solamente, y esto es lo que vamos a ver hoy también, ¿no? Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. ¡Guau! ¿Será eso? ¿Ese es el regalo de Dios para nosotros ahora? ¿El amor? Respiremosle a nuestro corazón. Respiremosle a nuestro corazón y permitamos que se abra. Por un momento, después lo volvemos a cerrar, pero ahora lo abrimos, ¿no? Ahora lo abrimos. No, es broma. Mantengámoslo siempre abierto, pero no nos preocupemos por el después, ¿no? Ahora, ahora abrimos el corazón. ¡Guau! Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Y juntos, ¿no? Tratemos de observar el cambio de frecuencia, porque necesitamos una experiencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos juntamos y abrimos nuestro corazón y estamos dispuestos a sentir el amor de Dios? ¿Qué es lo que ocurre en mí? ¿Cuál es el cambio, no? Esta frecuencia en la cual ahora nos movemos, en la cual nos sumergimos e invitamos? Esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que pasa cuando nosotros practicamos las lecciones. Estamos invitando a todas las mentes a sumergirse en esta frecuencia. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Y nos mantenemos, ¿no? Manteniendo esa frecuencia, esa invitación. Y después, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y me encanta, ¿no? Como opera el milagro. Cuando yo lo elijo para mí, lo estoy eligiendo para todos. Y eso es un milagro. ¡Guau! ¡Qué poderosas que son nuestras mentes! O qué poderosa es nuestra mente única, ¿no? Que cuando yo lo elijo para mí, lo elijo para todos. ¿Cómo no me voy a quedar ahí, estando dispuesto a mantener esta idea, ¿no? Esta vibración. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y la de hoy. Soy el santo hijo de Dios mismo. Soy el santo hijo de Dios mismo. Cuando yo lo recuerdo por mí, lo recuerdo por todos. Cuando lo recordamos juntos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Dónde está el cuerpo, no? Cuando yo recuerdo que soy el santo hijo de Dios. Y hoy vamos a ir allá. Los invito a ir allá. ¿A dónde? Más allá del cuerpo. Los invito a esta experiencia de ir más allá del cuerpo. Experimentarnos como espíritu, ¿no? Experimentarnos tal como Dios nos creó. Padre, esto es lo que queremos. Ir más allá del cuerpo. Ir más allá de la limitación. Y juntos experimentarnos como espíritu, ¿no? Experimentar la verdad. Bueno, vamos, porque es un poquito largo. Pero yo creo que en tres horas lo voy a terminar de leer. Así que tenemos todo el tiempo del mundo. Así que, Julián, a prepararse, ¿no? Hasta las cuatro de la mañana. Bueno, ahí vamos. ¡Guau! Y mirá cómo empieza, ¿no? Qué contundente. Bueno, voy a leer. Capítulo 18.6. Capítulo 18.6. Más allá del cuerpo. Y empieza diciendo, No hay nada externo a ti. Y con esto terminamos la sesión. Hasta el próximo lunes. No hay nada externo a ti. Esto es lo que finalmente tienes que aprender, pues es el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado. Esto es lo que finalmente tienes que aprender. ¿Qué cosa? Que no hay nada externo a ti. Pues es el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado. Pues eso fue lo único que Dios creó. El reino de los cielos. Y él no lo abandonó ni se separó a sí mismo de él. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios. Quien no abandonó a su padre ni mora separado de él. Tratemos de sentir esto. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios. Es nuestra morada. Quien no abandonó a su padre. No hemos abandonado a nuestro padre ni moramos separado de él. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición. Es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más. Nada fuera de esta unicidad ni nada adentro. ¿Qué otra cosa podría dar Dios sino el conocimiento de sí mismo? ¿Hay algo más que se pueda dar? La creencia de que puedes dar u obtener otra cosa, algo externo a ti, te ha costado la conciencia del cielo y la de tu identidad. Y has hecho algo todavía más extraño, de lo cual ni siquiera te has percatado. Has transferido la culpabilidad de tu mente a tu cuerpo. El cuerpo, no obstante, no puede ser culpable, pues no puede hacer nada por su cuenta. El cuerpo no puede hacer nada por su cuenta. Tú, que crees odiar a tu cuerpo, no haces sino engañarte a ti mismo. Odias a tu mente, pues la culpabilidad se ha adentrado en ella y procura mantenerse separada de la mente de tu hermano, lo cual no puede hacer, procura mantenerse separada de la mente de tu hermano, lo cual no puede hacer. Y acá viene, esto me encanta, ¿no? Las mentes están unidas, los cuerpos no. Las mentes están unidas, los cuerpos no. Hacemos un muy pequeño ejercicio, bueno, aprovechemos, ¿no? Más que un ejercicio, aprovechemos que estamos juntos y miremos por un momento y tratemos de tomar conciencia, porque no es solamente repetir, ¿no? Lo podemos repetir, pero tomar conciencia por un momento de que mi mente, no sea cada uno en su mente, ¿no? Mi mente está unida a la mente de ese hermanito, esa hermanita que estás viendo, aunque sea la foto o aunque no haya prendido la cámara, igual está ahí, ¿no? Igual está ahí. Entonces, por un minuto o menos, un momento, tomar conciencia, mi mente no está separada de tu mente, mi mente está unida a tu mente. Los cuerpos no se pueden unir, eso ya lo sabemos, ¿no? Eso ya lo hemos experimentado. Por más que hemos tratado, pero no hemos podido, los cuerpos no se pueden unir. Mi mente está unida a tu mente, mi hermana, mi hermano. Y si estás viendo esto en diferido, en una grabación, unite a mí, ¿no? Unite a mí. Nuestras mentes están unidas. Las mentes están unidas, los cuerpos no. Solo al atribuirle a la mente las propiedades del cuerpo parece posible la separación. ¡Guau! ¡Qué bueno esto, ¿no? Solo al atribuirle a la mente las propiedades del cuerpo parece posible la separación. Me encantó esto. Me encantó. Hay una apariencia, ¿no? De separación, de que las mentes están separadas porque le estamos atribuyendo las propiedades del cuerpo. ¿No? El cuerpo es el medio de separación para el ego, ¿no? Es la excusa que ponemos ahí para mantenernos separados. Y es la mente la que parece ser algo privado y estar fragmentada y sola. Proyecta su culpabilidad, que es lo que la mantiene separada sobre el cuerpo. El cual sufre y muere porque se le ataca a fin de mantener viva la separación en la mente e impedir que conozca su identidad. La mente no puede atacar, pero puede forjar fantasías y ordenarle al cuerpo que las exteriorice. Más, lo que el cuerpo hace nunca parece satisfacer a la mente, ¿no? Hemos tenido esa experiencia, ¿no? Lo que el cuerpo hace nunca parece satisfacer a la mente. A menos que la mente crea que el cuerpo está realmente exteriorizando sus fantasías, lo atacará proyectando aún más culpabilidad sobre él. En esto, la mente está claramente engañada, no puede atacar, pero sostiene que sí puede y para probarlo se vale de lo que hace para hacerle daño al cuerpo. La mente no puede atacar, pero puede engañarse a sí misma. Y eso es todo lo que hace cuando cree que ha atacado al cuerpo. Puede proyectar su culpabilidad, pero no puede deshacerse de ella proyectándola. Y aunque es obvio que puede percibir la función del cuerpo erróneamente, no puede cambiar la función que el Espíritu Santo le asignó a éste. El cuerpo no es el fruto del amor. Aún así, el amor no lo condena y puede emplearlo amorosamente, respetando lo que el Hijo de Dios engendró y utilizándolo para salvar al Hijo de sus propias ilusiones. Voy a leer esta parte de nuevo. El cuerpo no es el fruto del amor, no lo condena y puede emplearlo amorosamente, respetando lo que el Hijo de Dios engendró. Y utilizándolo para salvar al Hijo de sus propias ilusiones. Pregunta Jesús. ¿No te gustaría que los medios de la separación fueran reinterpretados como medios de salvación y se usen para los fines del amor? ¿No le darías la bienvenida y le prestarías tu acuerdo? ¿No le darías apoyo a este intercambio de fantasías de venganza por tu liberación de ellas? La percepción que tienes del cuerpo puede ser ciertamente enfermiza, pero no debes proyectar eso sobre él, pues tu deseo de hacer lo que no tiene la capacidad de destruir sea destructivo no puede tener ningún efecto real. Lo leo de nuevo. Pues tu deseo de hacer que lo que no tiene la capacidad de destruir sea destructivo no puede tener ningún efecto real. Lo que Dios creó solo puede ser como él quiere que sea, pues así lo dispone su voluntad. Tú no puedes hacer que su voluntad sea destructiva. Puedes, no obstante, forjar fantasías en las que tu voluntad entra en conflicto con la suya, pero eso es todo. Y esto es lo que estamos reviendo, ¿no? Hemos visto que por un momento hemos forjado fantasías y hemos intentado que entrar en conflicto, que nuestra voluntad entre en conflicto con la voluntad de Dios. Y ahora con todo este entrenamiento estamos diciendo no. No, no, mi voluntad es la voluntad de Dios. Uno, mi voluntad a la voluntad de Dios. Ya no quiero saber más nada de mi propia voluntad en conflicto con la de Dios. No, eso ya lo hemos experimentado, ¿verdad? Bueno, si ya lo hemos experimentado y no fue terriblemente mal, ahora acepto la voluntad de Dios. Uno, mi voluntad a la de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? Perfecta felicidad, perfecta paz, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo en las lecciones. Elegir la paz de Dios. Elegir el júbilo de Dios. Aceptar el amor de Dios. Mi voluntad estaba en conflicto con la de Dios. Yo la había puesto ahí en conflicto, ¿no? Ahora retiro todo eso que había hecho y pongo mi voluntad, la alineo, alineo mi voluntad con la voluntad de Dios. Esperen que voy a apagar mi celular. Ahí va. Alineo mi voluntad con la voluntad de Dios. Y eso es todo. Es una locura usar el cuerpo como chivo expiatorio sobre el que descargar tu culpabilidad, dirigiendo sus ataques y culpándolo luego, y culpándolo luego, por lo que tú mismo quisiste que hiciese. Es imposible exteriorizar fantasías, pues éstas siguen siendo lo que tú deseas y no tienen nada que ver con lo que el cuerpo hace. El cuerpo no sueña con ellas y lo único que éstas hacen es convertirlo en un lastre en vez de algo útil. Pues las fantasías han hecho de tu cuerpo tu enemigo, algo débil, vulnerable y traicionero, merecedor del odio que le tienes. Pregunta Jesús, me encanta esta pregunta, ¿de qué te ha servido todo esto? Te has identificado con eso que odias, el instrumento de venganza y la aparente fuente de la culpabilidad. Le has hecho esto a algo que no tiene significado, proclamándolo la morada del Hijo de Dios y haciendo luego que se vuelva contra él. Este es el anfitrión de Dios que tú has engendrado, y ni Dios ni su Santísimo Hijo pueden hospedarse en una morada donde reina el odio y donde tú has sembrado semillas de venganza, violencia y muerte. Esa cosa que engendraste para que estuviese al servicio de tu culpabilidad se interpone entre ti y otras mentes. Me encanta cómo lo dice Jesús, esa cosa que engendraste para que estuviese al servicio de tu culpabilidad se interpone entre ti y otras mentes. Bueno, hacemos esta declaración, ya no quiero, ya todos sabemos lo que es esa cosa, ¿no? Esa cosa, bueno, ya no quiero que se interponga más entre vos y yo. Esa cosa que engendré, que hemos engendrado, vamos a tomarlo como que lo hemos engendrado juntos, ¿no? Si bien yo soy responsable, ¿no? Cada uno es responsable de la cosa. Esa cosa nosotros la hemos engendrado para mantenernos separados. Bueno, ya no la vamos a utilizar más. ¡Guau! Las mentes están unidas, pero tú no te identificas con ellas. Las mentes están unidas, pero tú no te identificas con ellas. Te ves a ti mismo, encerrado en una celda aparte, aislado e inaccesible y tan incapaz de establecer contacto con otros como de que otros lo establezcan contigo. Odias esta prisión que has construido y procuras destruirla, pero no quieres escaparte de ella ni dejarla indemne y libre de toda culpa. Sin embargo, esa es la única manera de escapar. La morada de la venganza no es tu hogar. El lugar que reservaste para que albergase a tu odio no es una prisión, sino una ilusión de ti mismo. Me encanta esto, ¿no? El lugar que reservaste para que albergase a tu odio no es una prisión, sino una ilusión de ti mismo. El cuerpo es un límite que se le impone a la comunicación universal, la cual es un atributo eterno de la mente. La comunicación universal es un atributo eterno de la mente. Más, la comunicación es algo interno. La comunicación es algo interno. Vamos a comunicarnos por un instante, mis hermanos. Vamos a tomar conciencia de esta comunicación. Los invito a que, bueno, si pueden prender las cámaras, si no, no importa. Pero tomemos conciencia de que en este momento estamos eligiendo comunicarnos. Y podemos hacerlo ahora mirándonos y diciéndonos, hermana, hermano, te amo con todo mi corazón. No hay barrera, no hay esa cosa, no, esa cosa la hago a un lado. Eso que aparentemente se interponía, que nosotros mismos habíamos fabricado, ahora la hacemos a un lado. Las mentes están unidas. La comunicación es algo interno. La mente se extiende hasta sí misma. La mente se extiende hasta sí misma. No se compone de diferentes partes que se extienden hasta otras. Lo voy a leer de nuevo. La mente se extiende hasta sí misma. No se compone de diferentes partes que se extienden hasta otras. No sale afuera. Dentro de sí misma es ilimitada y no hay nada externo a ella. Lo abarca todo. Te abarca completamente. Tú te encuentras dentro de ella y ella dentro de ti. No hay nada más en ninguna parte ni jamás lo habrá. Tratemos de sentir esto. La mente te abarca completamente. La mente, ¿no? Dios es la mente. Dios es esa mente, ¿no? La mente te abarca completamente. Tú te encuentras dentro de ella y ella dentro de ti. No hay nada más en ninguna parte ni jamás lo habrá. El cuerpo es algo externo a ti y solo da la impresión de rodearte, de aislarte de los demás y de mantenerte separado de ellos y a ellos de ti. Wow. Me encanta, ¿no? El cuerpo es algo externo a ti. ¿Se acuerdan cómo comenzó, cómo comenzó este epígrafe? No hay nada externo a ti. Así empezó Jesús. No hay nada externo a ti. Y acá dice, el cuerpo es algo externo a ti. Y solo da la impresión de rodearte, de aislarte de los demás y de mantenerte separado de ellos y a ellos de ti. Sí, pero el cuerpo no existe. El cuerpo no existe. Claro, si el cuerpo es algo externo a mí y no hay nada externo a mí, el cuerpo no existe. No hay ninguna barrera entre Dios y su hijo. Y su hijo no puede estar separado de sí mismo, salvo en ilusiones. Uf, no hay ninguna barrera entre Dios y su hijo. Y su hijo no puede estar separado de sí mismo, salvo en ilusiones. Esa no puede ser su realidad, aunque él crea que lo es. Solo podría serlo si Dios se hubiese equivocado. Dios habría tenido que crear de modo diferente y haberse separado de su hijo para que eso fuese posible. Él habría tenido que crear diferentes cosas y establecer diferentes órdenes de realidad de los que solo algunos fuesen amor. ¡Guau! Pero el amor tiene que ser eternamente igual a sí mismo, sin alternativas e inmutable para siempre. Y por lo tanto, así es. Tú no puedes poner una barrera a tu alrededor porque Dios no puso ninguna entre tú y él. ¡Punto! Tú no puedes poner una barrera a tu alrededor porque Dios no puso ninguna entre tú y él. Puedes alzar la mano y tocar el cielo. Tú, cuya mano se encuentra asida a la de tu hermano, has comenzado a extenderte más allá del cuerpo, pero no fuera de ti mismo, para alcanzar juntos la identidad que compartís. Me encanta esto de la identidad, ¿no? De la identidad que compartimos, de este deseo tan profundo que tenemos de ser conscientes, ¿no? De experimentar esta unidad, esta unicidad, esta identidad que compartimos. ¡Guau! Puedes alzar la mano y tocar el cielo ahora mismo. Tú, cuya mano se encuentra asida a la de tu hermano, has comenzado a extenderte más allá del cuerpo, pero no fuera de ti mismo, para alcanzar juntos la identidad que compartís. ¿Cómo iba a encontrarse dicha identidad fuera de vosotros, donde Dios no está? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo iba a encontrarse dicha identidad fuera de vosotros, donde Dios no está? Respiremos esto. Dios está en mí, ¿no? Dios está en nosotros. Dios está en mí. Mi verdadera identidad está en mí. Está donde Dios está. Ahí, ¿no? En mi corazón. ¿Acaso es Él un cuerpo? ¿Acaso es Dios un cuerpo? ¿E iba a haberte creado diferente de sí mismo, donde Él no podría morar? Él es lo único que te rodea. ¿Qué limitaciones puedes tener tú a quien Él abarca? Dios es lo único que me rodea. Y aquí viene, me encanta esto, todo el mundo ha experimentado lo que podría describirse como una sensación de ser transportado más allá de sí mismo, ¿verdad? Aunque sea una vez, dos veces, pero lo hemos experimentado. Todo el mundo ha experimentado lo que podría describirse como una sensación de ser transportado más allá de sí mismo. Esta sensación de liberación va mucho más allá del sueño de libertad que a veces se espera encontrar en las relaciones especiales. Es una sensación de habernos escapado realmente de toda limitación. Si examinases lo que esa sensación de ser transportado realmente supone, te darías cuenta de que es una súbita pérdida de la conciencia corporal y una experiencia de unión con otra cosa en la que tu mente se expande para abarcarla. Esa otra cosa pasa a formar parte de ti al tú unirte a ella y tanto tú como ella os completáis. Y ninguno se percibe entonces como separado. Lo que realmente sucede es que has renunciado a la ilusión de una conciencia limitada y has dejado de tenerle miedo a la unión. Decime, le he dejado de tenerle miedo a la unión, le he dejado de tenerle miedo a la unión con mi hermano, a la unión a la mente de mi hermano. Ya no le tengo más miedo, ya no le tengo más miedo a la unión, ya no le tendré más miedo a la unión, ya no le tendré más miedo al amor. El amor que instantáneamente reemplaza a ese miedo se extiende hasta lo que te ha liberado y se une a ello. El amor que instantáneamente reemplaza a ese miedo se extiende hasta lo que te ha liberado y se une a ello. Y mientras esto dura, no tienes ninguna duda acerca de tu identidad, ni deseas limitarla. ¿Verdad? Esto lo hemos experimentado, ¿no? Que mientras esa experiencia dura, no tenemos ninguna duda acerca de nuestra identidad, ni deseas limitarla. Limitarla. Sí, esto es, ¿no? Cuando sentimos esa luz, ese brillo, esa paz, ese amor, ¿no? Eso, eso que está instalado ahí en nuestro corazón, cuando sentimos esa expansión. Es como que no pensamos en otra cosa, no somos conscientes de otra cosa. Mientras esto dura, no tienes ninguna duda acerca de tu identidad, ni deseas limitarla. Te has escapado del miedo y has alcanzado la paz, no cuestionando la realidad, sí, sino simplemente aceptándola. Has aceptado esto en lugar del cuerpo y te has permitido a ti mismo ser uno con algo que se encuentra más allá de este. ¡Guau! Acá vuelve otra vez el permiso, ¿no? Te has permitido a ti mismo ser uno con algo que se encuentra más allá del cuerpo. Al simplemente no permitir que tu mente esté limitada por él. Digamos juntos, mi mente no está limitada por mi cuerpo. Mi mente no está limitada por mi cuerpo. Ahora me permito ser uno con eso que se encuentra más allá de mi cuerpo. Y usémosnos, ¿no? Miremosnos por un momento. Ahora me permito ser uno con eso, ¿no? Eso que está ahí, lo que estoy viendo, que está aparentemente más allá de mi cuerpo. Me lo permito, me lo permito y te amo, ¿no? Y me amo por permitírmelo, ¿sí? Es que es una sensación, ¿no? Es una experiencia esto del permiso. Permiso para amar, ¿no? Permiso concedido, permiso para amar, permiso para estar en paz, permiso concedido. Es una experiencia, ¿no? De expansión. Y sí, la pregunta es, ¿dónde está el cuerpo cuando tenemos esta experiencia? ¿No? No pensamos en el cuerpo. Y si no pensamos en el cuerpo, no está. Porque el cuerpo es un producto de mi pensamiento. Yo lo pienso y el cuerpo aparece. Cuando no pienso en el cuerpo, el cuerpo no es real, no existe, ¿no? Como todo el mundo. Esto puede ocurrir independientemente de la distancia física que parezca haber entre ti y aquello a lo que te unes. ¿Ves? Esto lo estamos demostrando ahora. Estamos en distintos lados del planeta, ¿no? En Argentina, España, México, donde sea que nos encontremos. Y sin embargo, podemos tener esta experiencia. Esto puede ocurrir independientemente de la distancia física que parezca haber entre ti y aquello a lo que te une. Independientemente de vuestras respectivas posiciones en el espacio o de vuestras diferencias de tamaño y aparente calidad. El tiempo es irrelevante. El tiempo es irrelevante. Escucha esto. El tiempo es irrelevante. La unión puede ocurrir con algo pasado, presente o con algo que se prevé. Ese algo, entre comillas, puede ser cualquier cosa y estar en cualquier parte. Puede ser un sonido, algo que se ve, un pensamiento, un recuerdo o incluso una idea cualquiera sin ninguna referencia concreta. Más, siempre te unes a ello sin reservas porque lo amas y quieres estar a su lado. Por eso te apresuras a ir a su encuentro, dejando que tus limitaciones se desvanezcan, aboliendo todas las leyes que tu cuerpo obedece y apartándote serenamente de ellas. No hay violencia alguna en este escape. No se ataca al cuerpo. Me encanta esto. No hay violencia alguna en este escape. No se ataca al cuerpo, sino simplemente se le percibe correctamente. El cuerpo no puede limitarte. El cuerpo no puede limitarte, ya que esa no es tu voluntad. En realidad, no se te saca de él, ya que no puede contenerte. Te diriges hacia donde realmente quieres estar, adquiriendo, no perdiendo una sensación de ser. Adquiriendo una sensación de ser. En estos instantes en que te liberas de toda restricción física, experimentas mucho de lo que sucede en el instante santo. Un levantamiento de las barreras del tiempo y del espacio. Una súbita experiencia de paz y alegría. Más, por encima de todo, pierdes toda conciencia del cuerpo y dejas de dudar acerca de si todo esto es posible o no. Es posible porque tú lo deseas. Me encanta esto, ¿no? Es posible. Es posible porque tú lo deseas. Y esa es nuestra experiencia. En la súbita expansión de conciencia que tiene lugar solo con que tú lo deseas, recibe el irresistible atractivo del instante santo. En la súbita expansión de conciencia que tiene lugar solo con que tú lo deseas, recibe el irresistible atractivo del instante santo. Te exhorta a que seas tú mismo en la seguridad de su abrazo. Ahí se te libera de todas las leyes de la limitación y se te da la bienvenida a la mentalidad respectiva y a la libertad. Se te da la bienvenida a la mentalidad receptiva y a la libertad. ¡Guau! La bienvenida a la mentalidad receptiva. Y acá viene la invitación de Jesús. Ven a este lugar de refugio donde puedes ser tú mismo en paz. Ven a este lugar de refugio donde puedes ser tú mismo en paz. No mediante la destrucción ni mediante un escape, sino simplemente mediante una serena fusión. Pues la paz se unirá a ti allí sencillamente porque has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor. Has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor y porque te uniste a él allí donde mora y a donde te condujo. En respuesta a su dulce llamada, en respuesta a su dulce llamada, a que estés en paz, dijimos que sí, acepto. Respondo la llamada a la paz. Respondo, respondemos juntos a esta llamada, ¿no? Respondo, respondemos juntos a esto que me encanta, porque el punto que viene es no tengo que hacer nada, ¿no? Pero bueno, no vamos a leerlo ahora, pero no tengo que hacer nada. Lo único que se me pide es estar dispuesto. Estar dispuesto es la clave. Entonces, la paz se unirá a ti sencillamente porque has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor. Decimos juntos, estoy dispuesto, estoy dispuesta a abandonar los límites que le había impuesto al amor. Ahora mismo, ahora mismo, estoy dispuesto, y por eso estoy dispuesto a decirte, hermana, hermano, te amo con todo mi corazón. En este momento vamos más allá del cuerpo, vamos más allá de los cuerpos, y tomemos conciencia de esto, ¿no? Que vamos más allá de los cuerpos, trascendemos toda limitación, toda esa limitación que le habíamos adjudicado al cuerpo, trascendemos esto, vamos más allá. Te amo con todo mi corazón. Mi mente está unida a tu mente, mi hermana, mi hermano, y es este el instante santo. Este es el instante santo de nuestra liberación. Gracias por unirte. Gracias. Sí. Porque, ¿qué otra cosa buscamos? ¿Qué otra cosa buscamos sino una experiencia? Realmente buscamos saber más, realmente estamos buscando el conocimiento acá, si el conocimiento ya está en nosotros, ¿no? Es inherente a nosotros, ya está. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando sino una experiencia? ¿Qué es lo que queremos sino una experiencia de la verdad? ¿Y cómo logramos esa experiencia? Mirando por un momento las barreras. Por eso también Jesús nos menciona tanto el ego, ¿no? Como una barrera. Es lo que son los pensamientos que me están impidiendo poder abrir mi corazón y poder sentir el amor que soy. Entonces, lo que buscamos es una experiencia. ¿Y con quién voy a tener una experiencia si no con mi hermano? Sí. No es necesario que esté físicamente al lado mío. Ni siquiera es necesario que lo mire, ¿no? Como nos estamos mirando ahora. Porque vamos más allá del tiempo y del espacio y de todos los sentidos del cuerpo. Pero bueno, ahora, en este instante, nos podemos mirar. Nos podemos mirar y nos podemos mirar a los ojos y elegir, elegir, trascender toda barrera, todas las barreras que habíamos puesto ahí. Así que les parece bien que nos despidamos mirándonos un momento y diciéndonos te amo con todo mi corazón. Pero estoy dispuesto, estoy dispuesta a no percibir más esa distancia que había puesto entre vos y yo. No es real. El cuerpo no es real. Gracias, gracias mis hermanos. Gracias por esta experiencia. Gracias. Gracias. Gracias.